La salud integral de nuestra comunidad es prioridad. Por eso ahora, somos una universidad saludable. La FUCS da la bienvenida a sus nuevos profesionales. El Dr. U quiere que en la U tengas un bienestar físico y social. Previene, observa, valora. Alerta. La Dr. Pinker quiere que tengas un excelente manejo de tu salud emocional y adaptación a la U. Acompaña, orienta, escucha activamente, motiva al cambio. Y la jefe linda quiere que en la U aprendas y promuevas la salud. Educa, promueve, alerta, acompaña. Y juntos buscan promover estilos de vida saludables. Ejercicio físico. Alimentación saludable. Autoestima. Autoestima. Acompañemos el chip y mejoremos nuestros estilos de vida. Bienvenidos a la Universidad Saludable. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. FUCS. www.fucsalud.edu.com FUCS. 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 Gracias.